En este momento en que los liberales debemos estar unidos y listos para apoyar a este nuevo parto de la historia. Hemos dicho que el PLC es puente y no pared. Constitucionalistas y amantes del Estado de Derecho proponemos por la justicia social una economía justa y una renta que prioriza a los más pobres y a los más abandonados. El israelismo no es por tanto patrimonio de un partido o de un grupo. Es la envoltura de los antiguos anhelos y sueños de vivir una democracia libre de dictadura y de autócrata mesiánico. Como tercer ponte necesario es la comunicación. Un partido sin contacto con el pueblo es una simple cúpula sin futuro. Los liberales de forma organizada debemos promover la unidad y la nueva conciencia política que reclama una patria azul y blanco. No roja y negra. Una nación de ciudadanos en igualdad de condiciones no diferenciado por un carnet partidario. Pero todo esto, si no existe dentro dentro de nosotros mismos la unidad interna, no hemos ganado nada. Ninguno de los planes del israelismo podrán funcionar sin unidad interna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!